Pues, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Madurox Y estamos de nuevo para el canal Y como lo vieron, estamos con estas dos chicas ¿Y quién son? No saben, hoy les se los conté Son mis amigas Y son de mi colegio Entonces las creé y las creé si son más Así que chau, bueno, algo... Chau, citos